¿Qué es lo que se ha hecho en tu vida? Yo siempre vivo mucho de eso. Yo siempre le cuento a todas las orquestas y en todas partes donde estoy que siempre recuerdo mi barquisimesto y mi orquesta infantil y todas estas cosas. Y sobre todo eso me hizo crecer mucho en ese tiempo mientras estábamos grabando y a veces que ni me daba cuenta que estaban grabando. Y entonces había momentos de prácticamente locura donde, no sé, espero que no esté en esas partes donde yo estaba pidiendo cosas realmente. No, esa no va en la segunda parte, no te prometo. Exacto. Pero bueno, imagínate, fue hermoso, es que no soy yo, ¿sabes? No, no, no. El sistema son miles que es tan difícil. Mira, un director no es nada sin una orquesta. Y entonces son los muchachos, los niños los que suenan cada vez que les dirijo. Y la batuta no suena, pues. Lo mío es algo muy circunstancial y que he sabido, por supuesto, en cierto modo, llevar, pues, llevar el mensaje de la música y llevar el mensaje del sistema. Este, el mensaje de soñar, es que hay que soñar, es que, imagínate, es lo más importante. Y hacer las cosas por verdadero amor. No hay nada más hermoso que ver a alguien haciendo lo más sencillo del mundo con una pasión absoluta. Y esa es la única manera de hacer las cosas grandes. Porque las cosas grandes no tienen que ser, ¿sabes? Algo que todo el mundo... A veces hay cosas que son tan simples, pero que son hechas tan bien, que concentran algo que perdura de por vida. Entonces, un concepto como ese, para un niño, desde la tierna infancia, ¿qué es lo que se hace con la música? ¿qué es lo que hace el sistema? Bueno, despertarle ese amor a la música y al trabajo comunitario. Porque, como siempre lo he dicho, muchos dirán, bueno, pero este repite lo mismo. La orquesta es una comunidad y es entenderse los unos a los otros, es tocar juntos, es crear armonía. Entonces, eso es muy importante. Para poder llegar a ese punto, para que la Bolívar o las orquestas infantiles, ahora la juvenil de Caracas está en Noruega y ha sido un éxito rotundo, gigantesco. La gente estaba aplaudiendo, se paró a aplaudir en el primer movimiento de la sinfonía. Aplaudir. Entonces, porque ha habido un esfuerzo, pero un esfuerzo con mucho amor. Entonces, lo que dice, el arte hacerlo con pasión y no solamente el arte, todo lo que se hace. A mí me encanta cuando tú llegas, por lo menos a un restaurante y alguien te atiende, y te atiende con toda la pasión del mundo. No es que esté, ay, sino, es con aquella, con aquel, el otro día estábamos, una de las últimas cenas que tuvimos en Los Ángeles nos atendió un señor como de 70 años, recuerda. Un señor mayor y nosotros nos quedamos prácticamente, no hablamos de nada, sino admirando a aquel señor viniendo y haciendo aquello por real amor. Entonces, eso es, hacerlo todo con pasión y soñar. El resto, el resto es historia, ¿no? Sí, bueno. La amiga ya. Hola, ¿qué tal? Carla Phil del programa La Bomba de Televén. Gustavo, pudimos preciar... La amiga ya.